Ya hemos dicho en muchas ocasiones que el festival pretende acercar la cultura y llevarla a distintos puntos de la geografía canaria. Pero es que además también nos trae la cultura de otros puntos del planeta, puntos además muy distantes, aunque emocionalmente no tanto. Hoy nos vamos a ir a Argentina, a Quilmes, muy cerquita de Buenos Aires, para hablar con Hugo Ponce y Ana Rull. Ya los tengo aquí. Para mí, buenas tardes, para ustedes buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Hola Raquel. ¿Cómo lo están llevando? Ustedes que son artistas y se dedican al teatro también y a la música. ¿Cómo están llevando este momento tan complicado para la cultura en general? ¿Cómo se lleva allá en Buenos Aires? Es un momento muy difícil para todo el mundo, particularmente para el campo cultural. Ya sabemos que vamos a ser uno de los últimos sectores que van a volver a la actividad, dada la lógica de la proximidad, de la característica de lo que es un espectáculo. Nosotros particularmente, bueno, en la Argentina todavía no hay nada concreto en cuanto a cuándo se va a volver. Estamos en una situación complicada, pero a la vez lo positivo es que entendemos nosotros que las medidas sanitarias que se han tomado desde el gobierno fueron acertadas, dado que se ha evitado que el sistema sanitario se vea colapsado. Se ha tomado a tiempo una medida de cuarentena que algunos atacan como demasiado exagerada, pero que otros consideramos que en vista de los resultados comparativos con otros países han sido buenas. En lo cultural, específicamente, mi trabajo en el Coro Estable del Trato Argentino está suspendido, así como el de... pero no es la misma situación, porque, por ejemplo, yo tengo un salario todos los meses, pero hay trabajadores de la cultura que viven de su recaudación, entonces ellos no tienen la posibilidad de salir a ganar el sustento. El gobierno ha emitido, ha decretado apoyos, no alcanzan, consideramos que es una buena medida, pero aún así falta mucho. Después, en lo particular, Ani puede contarles lo que estamos haciendo particularmente aquí en nuestra casa. Bueno, nosotros acá en casa hemos tomado como decisión llevar adelante una serie de funciones solidarias con nuestras obras, las realizamos en nuestro hogar, ponemos telones y elementos que tenemos hogareños, muy poquita escenografía, algo muy simple y muy austero, y bueno, hacemos nuestras obras, hemos hecho... Sin público. Por supuesto, sin público, a través de Facebook, lo hacemos en vivo, a través de mi Facebook, hemos hecho una función de Un Tango para Bach, la última obra que llevamos a Tenerife en el 2019. Sí, en el 2019. Y ahora, este sábado, vamos a realizar una función de Agalopar, que es la otra obra con la que fuimos dos veces a Tenerife también, en nuestra primera gira en el 2014 y luego en el 2016. Y estas obras, estas funciones, son solidarias. La idea es recaudar alimentos y diferentes aportes que puede hacer la gente para nuestros comedores de acá de Argentina, que hoy por hoy están trabajando en mucho para poder hacer frente a la falta de alimentos en muchos barrios muy carenciados. Nosotros pertenecemos a una corriente sindical, gremial y política, que es la CCC, la corriente clasica y combativa, y para ellos van estos aportes que hemos estado realizando aquí en casa. Así que eso es una de las actividades que estamos llevando adelante en esta cuarentena. Yo además de eso soy docente, así que estoy trabajando mucho a distancia con mis niños, y bueno, cuidándonos y además tratando de aportar desde nuestras casas lo solidario y seguir con el arte, porque el arte es algo que se necesita para el artista y para la gente que lo recibe, ¿no? Sí, en momentos difíciles como este son los que sacan adelante, son capaces de sacar una sociedad adelante, ¿verdad? Otra de las cosas que estuvimos haciendo son nuestras serenatas de la cuarentena, así las hemos llamado, Hugo sale al balcón, a nuestro balcón de nuestra casa, y le canta al barrio, y además también las transmitimos por Facebook, así que llegan a todo el país y fuera del país también, porque sé que Teleforo, Eva y la gente de Canarias muchas veces nos escuchan y nos saludan, así que esa es otra cosa artística que hacemos prácticamente a diario. Sí, porque ustedes tienen y ofrecen las dos vertientes, la vertiente del teatro y la vertiente también musical. Hugo decía, ¿no?, que es un miembro de uno de los coros principales nacionales de Argentina, y bueno, y las veces que han venido, que ahora hubiera sido la cuarta, han venido tres veces, como decía Ana, la última fue el año pasado, en enero del 2019, las veces que han venido, no solo han venido a compartir con nosotros las muestras escénicas teatrales que ofrecen, sino también incluso han ofrecido talleres de técnica vocal para amateurs o para principiantes y para profesionales incluso, ¿verdad? Sí, nuestras giras son artístico-pedagógicas, entonces realizamos en casi todos los puntos que tocamos, tanto nuestras obras teatrales musicales, que son en formato unipersonal, como nuestros talleres, que vos mencionabas, Raquel, y eso nos permite también abrir un espectro didáctico en los lugares a donde hemos ido, fundamentalmente España, tanto la península como Canarias, y en la última gira hemos también viajado a Alemania, y bueno, hemos, nosotros en este tiempo ya hoy es once, pasado mañana tendríamos que estar saliendo para el Bachfest Leipzig, en Alemania, nuestra obra Un tango para Bach, en realidad un resumen de nuestra obra en inglés, quedó seleccionada para el Bachfest de la ciudad de Leipzig, que es uno de los festivales, si no el más importante en cuanto a música de Bach se refiere en el mundo. Se postergó para 2022, así que en 2022 estaremos allí con nuestra obra, que ahí llamaremos Ein tango für Bach, pero además yo cantando como solista de la Sociedad Bach del Paraguay, dos cantatas de Bach en el ámbito de este festival. Si la pandemia nos lo permite, ¿no? Si la pandemia nos lo permite, digo. Yo espero que sí, que para esa fecha sí, y antes, espero que podamos retomar el festival el próximo año, y la programación que estaba prevista, por eso también estamos contándole a la gente lo que este año no han podido tener, pero que el próximo año seguro que sí. Aquí iban a traer a Galopar, que no hubiera sido la primera vez, ¿no? Porque lo dice Ana, en las veces anteriores, ya lo han mostrado, pero bueno, para el público que no conoce esta propuesta, ¿en qué consiste? Es una obra que queremos mucho, porque fue nuestra primera obra juntos, fue escrita por Hugo, pero hemos trabajado mucho a dos computadoras para la conformación de esa obra. Es una obra con canciones de Paco Ibáñez, del cantautor español, que él musicalizara poemas de diferentes escritores españoles, ya sea del siglo de oro español, como toda la parte de la España republicana. Y bueno, Hugo creó una obra que se llama justamente A Galopar, porque una de las canciones es A Galopar, y le da título a esta obra tan hermosa, donde la primera parte es un juglar, un juglar medieval, pícaro, grotesco, que canta canciones de esa época, caracterizado de juglar propiamente dicho, y después la obra muta, y se convierte en esta segunda parte, ese personaje en una especie de Antonio Machado, y bueno, canta canciones que tienen que ver con eso, tan profundas y tan bellas. Así que es una obra muy, muy hermosa, que a nosotros nos ha dado mucho gusto hacer, durante mucho tiempo, por eso la llevamos dos veces a España, allá ha gustado mucho, es una obra muy simple, pero realmente muy, muy hermosa. Y este año habíamos decidido reeditarla, después de cuatro años, no sé si lo que estábamos haciendo, y bueno, va a ser este estreno, que vamos a tener este sábado acá en casa, un reestreno de esta obra. No, bueno, estamos muy animados, para llegar a este sábado, en volver a hacerla, nuestra intención era hacerla presencialmente, pero bueno, dada la pandemia, esta es una manera de volver a hacerla, y de continuar con el ciclo que te mencionaba Ani y Raquel, un ciclo solidario, que el mes que viene se continúa otra vez con un tango para Bach, siempre a beneficio, y en agosto queremos hacer la versión en inglés de un tango para Bach, la que llevaremos a Leipzig, para ir fogueándola e ir mostrándola al público de habla no hispana, de hecho para la función de este sábado ya hay dos aportes, para los comedores de Patagonia, de nuestra corriente, uno de Madrid y otro de Londres, así que estamos muy entusiasmados con eso, también hemos escrito una versión de la canción republicana, si me quieres escribir, la canción republicana de la guerra civil, adaptándola como homenaje a los trabajadores que están en primera línea hoy, enfermeros, maestros, acá los maestros van a las escuelas a distribuir alimentos, acá el tema del hambre es muy grave, además del dengue y el coronavirus, entonces esta canción fue escrita y estamos trabajando en un video multipantalla para hacer un homenaje a todos estos sectores de organizaciones sociales y trabajadores que están en primera línea, con participación de Nora Cortiñas, la madre de Plaza de Mayo, con cantantes de la talla de Bruno Arias, y bueno, Salvador Amor de Madrid, el hijo de Rafael Amor, así que con esos proyectos, Raquel. Y lo difundirán todo por las redes sociales, podremos verlos todos. Claro, esta es la idea. Bueno, y si quieres, este sábado a las 18 horas, hora nuestra, 23, 22 horas de Canarias, las 11 de la noche en España Peninsular. Van a poder ver en directo, desde aquí, desde casa, a Galopar, tanto a ustedes como a nosotros aquí, como a quien quiera conectarse. En ese momento lo podrán hacer en vivo. Qué bueno, qué bueno. Se agradece esa generosidad de la cultura. Miren, y ustedes que viajan tanto, y llevan incluso, lo que están diciendo, adaptan la misma obra de teatro, o la ofrecen a espectadores de diferentes países, diferentes culturas, y al final, diferentes formas de entender la vida. ¿Ustedes encuentran que el recibimiento, la aceptación de estos distintos públicos es diferente? ¿Dónde les gusta actuar más? ¿Dentro de casa, fuera de casa? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué diferencias encuentran ustedes entre un lugar y otro? Bueno, el teatro es fundamentalmente, fundamentalmente y por definición, encuentro comunitario, presencial, cara a cara, cuando uno le ve al actor el sudor. Hoy es un problema el tema de la saliva, lo sabemos, pero yo he visto a los actores cuando se les sale, discúlpenme la cuestión tan directa, pero cuando uno ve que al articular salen de los porres, sale la energía, eso sabemos que por internet no se logra ni se va a lograr jamás. Esto de internet es un paliativo, está claro, nosotros lo tenemos claro, entiendo que no hay que naturalizar ni tenemos que acostumbrarnos a esta herramienta, tomarla con todo lo que nos puede ofrecer, pero de ninguna manera establecer un... no es un plazo, es un paliativo. Y entonces nosotros vemos que la respuesta de muchos públicos, el alemán, por ejemplo, en Ulm, cerquita de Stuttgart, ante esta versión de Un tango para Bach, fue muy cálida, con la particularidad de la idiosincrasia de cada pueblo, el arte, muchas veces, el arte es una fecha que va directo al corazón, y nosotros queremos a eso ponerle un contenido, no creemos que la cultura sea toda igual, sabemos que hay cultura que sirve para que un pueblo domine a otro, para que una clase domine a otra, nosotros estamos, diríamos, en la vereda de enfrente, queremos que la cultura sea para los pueblos y que sea una herramienta más para lograr que los pueblos finalmente sean todos hermanos y que ninguno le ponga el pie encima al otro. Igual respecto a lo que preguntabas, ¿cómo es la respuesta? Nos hemos encontrado con respuestas muy dispares, sin ir más lejos, en un mismo lugar, porque como Hugo te dice, el público es muy diferente o recibe el arte de una manera diferente de acuerdo también a nuestra cultura, a nuestro saber o a nuestro sentir, pero bueno, es realmente muy enriquecedor esto de ir como un juglar trashumante, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, y para nosotros ha sido realmente un gusto, un placer, y un lujo que nos hemos dado el de poder llevar nuestro arte a otros lugares y haber cosechado tantos amigos como en Canarias y en otros lugares de España donde realmente nos place muchísimo volver cada vez que se nos da la posibilidad. Que no es fácil, ¿no? Porque nuestras giras son autogestionadas, es decir, no tenemos nunca aporte de nadie para hacernos, pagamos nuestros pasajes. Siempre tenemos la bonanza de la gente que allá nos acoge y nos acompaña y nos ayuda, pero bueno, todo sale de nuestros bolsillos. Sí, pero merece la pena porque siempre se ofrece pero también se recibe, ¿verdad? En estos intercambios culturales, ¿no? Al final. Bueno, pues nada más esperar que la cultura yo creo que es indudable que va a sobrevivir a la pandemia, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Que la cultura no se va a quedar atrás y bueno, y es una prueba de fuego que está pasando pero que seguro que la va a superar, ¿no creen ustedes? Sí, seguro que sí y creo que también vamos a salir enriquecidos y fortalecidos de todo esto porque todo esto que uno hace y que uno trata de tener cercanía y de seguir adelante con todo esto va, creo que va a redundar en cosas positivas. Seguro que sí, como todo en la vida. Pronto nos veremos. Sí, espero. Pues muchísimas gracias a los dos por dedicar este ratito de su tiempo a compartir con nosotros esto tan interesante, ¿no? Que siempre nos gusta a los espectadores ver qué hay detrás de esos artistas, ¿no? Y bueno, y seguir llevando a la cultura solidariamente como lo están haciendo y de cualquiera de las maneras. Muchas gracias y bueno, y esperemos vernos pronto. Bueno Raquel, un gusto, el gusto es nuestro, en estos días más o menos deberíamos estar por allí, pero aprovechando la tecnología, por el lado bueno que tiene la tecnología, estamos de todas maneras y ojalá que más temprano que tarde el abrazo y el estrechar de las manos sea en carne y hueso. Eso es, un saludo. Enorme para todos por allá y bueno, y a seguir adelante y mucha suerte. Cariños para Teles, para Eva, para Inés, para Laura, para vos, para Concha, para los abandeños, para Leti, para Roxy, para todos los amigos que hemos cosechado allí. Y muchos más que van a cosechar. Bueno, un saludo. Gracias por ver el video.